Es cierto ¿Quién? Franklin, hoy sí, cómpralo Franklin Hoy te va a servir un montón por la calle Pero A mí el Chele me dijo que ya lo había comprado, ya le había dado un dinero Es cierto Me dijo el Chele acá el día, mira no quiero que le preste ya el carro a Franklin Me dijo ¿Por qué le dije yo? Es que yo lo voy a agarrar y no quiero que me lo acabe Vuela Chele Es el lunes, es el último dobro Vuela, le creo porque así como compró la moto Así como cuando fue con la moto que no quería que se la tocaran y no la había parado todavía Vuela Chele Vuela Chele Yo le pido que no estés en la sede de la tarde Henry se puede ir aquí Vuela Vuela El día que tú vas a ir a Nano ¿Qué onda Nano? Ahí viene el compadre de Armando Ah, es cierto ¿Qué anda haciendo aquí Nano? ¿Y usted? ¿De metido? ¿También? Jajajaja Es cierto Él es el de las casetas No, es el que tiene una pupusería llena de guaymango El que en la casa No, es el de las casetas El de Osiri Si, es las casetas ¿Tú ves la cama? ¿Tú ves el de Osiri? El de Osiri No lo conocí en Pares ¿Tú ves la cama? ¡Para la pupusa que quiere puke! qué vergüenza se echó un oso ahorita un oso en cámara pero le salió bien es que yo sabía que era el de las casetas que yo lo conozco a él es cierto revuelta, revuelta ay no, qué chistoso desde que Choco desmayó cada dos horas andamos comiendo ahora revuelta esa sí, no la revuelta qué chistoso revuelta, revuelta, revuelta eso está más doradita eso está más doradita es cierto, Choco se va a desmayar es cierto, Choco se puede desmayar revuelta, revuelta delen, delen coma para no desmayarnos alguien que quiera desmayar que esté a punto de desmayarse alguien que se quiera desmayar alguien que se quiera desmayar alguien que va a dar comida que están desmayando no tengo hambre yo quiero poner la mitad dé un pedacito ahí es que no hay que desmayar es que no hay que desmayar hay Choco, usted tiene derecho a otra gracias, gracias gracias de nada Choco no tiene chicharrón dale mi pupusa Choco dame la pesta pero con los opromas yo me he dicho ya va a ser mal pensado pero tenés que darme la voz con tu mano esa ya tiene ya esa ya tiene pero esta bien rica esta esta bien doradita la pura más esta bien rica ahí viene el ministro ahí viene el ministro ahí viene buena no pero yo tengo que estar pendiente de todo cualquier cosa que pase cualquier movimiento ajá no porque el monroy es otro de las fuerzas armadas oye el de los otros estamos hablando ah del de las obras como se llama el de ministro el monroy ese llámenlo ese que el día por canario Merina Monroy cual es el otro no se yo el de los monroy conocí ayer aquel día el quinto el de seguridad y el otro de defensa defensa el que va a venir aquí como se llama de las calles de las calles ahora publica como ministro de obras públicas le guardo eso le guardo eso le guardo eso le guardo eso le voy a comer eso quería ah pero estas son de la calle ah no son de la calle ah si no yo no comia allá don Johnny ustedes me mandaron una misión que ni señal había aquí yo que oso y como dices para llamar ajá como como te diste cuenta ah no si no no ya se llama la tienda aquel para poder llamar ajá lo voy a reanjar cada vez que lo vea comiñar ajá ajá por estas veces ajá pues no se que es lo que están esperando ajá 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 vaya entonces qué decimos que hagamos vamos a ver a mediría sería no a ver vamos a ver el ambiente estamos hablando de fútbol estamos hablando de calles interesantes temas 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 interesantes también no van a decir estos metidos quienes son estos estamos acostumbrados como quedó yo ni fuera al alcalde y todos nosotros vamos a ver si yo no soy aquí se ría aquí tenemos buenas 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 a ver si busa 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 en el sol tiene los amados que van a estar aquí estamos busa 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 grupo ella quiere entrevista de decirle decirle que la entrevista te la dan pero vas a salir en el 21 pero vas a salir que parece julio al que están con el dron que eres entrevista a veces que conseguimos uno cuál es julio hola tía llanes que tal día llanes el nombre 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 que le digan que el cuadriculado el de la cámara cámara de la mejor la alejandra va bien solo lo que va a empezar ya va a empezar de juguete lo agarramos de chiste lo agarran a él me siento emocionado por la noche porque esta ha sido mi primera vez y sale mi primera vez está más recorrida me siento segura porque me siento segura que sea mi primera vez y yo le dije todavía bicha te equivocaste en esa respuesta se le olvidó lo que iba a decir donde respondí bien no lo pusieron y donde respondí mal si lo pusieron vio eso vio eso que la diablos y el señor así como que ajá como que me ofende me ofende yo no podía creer que había salido en telemundo en las noticias soy internacional mire como ponen las máquinas para de fondo mire solo dos maquinitas creo que tiene que venir tiene que venir tiene que venir cámara cámara ves y cámara ves pero habla bien ahora ves y por favor claro no no yo tengo que esto es formal esto es formal acuerde que estamos en televisión televisión nacional tiene que verse el logo también así es así es para el grupo de megavisiones para canal 5 ok y y y Gracias.